Por acompañarnos, la Mesa de Derechos Humanos exige, como condiciones para el diálogo, revertir el fraude y el castigo para los violadores de derechos humanos. Que se reconozca en la manifestación popular la expresión efectiva del diálogo del pueblo. Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre la intensificación de las violaciones de derechos humanos y a mantenerse atentas ante el paro nacional convocado del 20 al 27 de este mes. Producto de la crisis post-elecciones que ha implicado múltiples violaciones de derechos humanos civiles, políticos y sociales, varias organizaciones de derechos humanos han registrado al menos 33 asesinatos, más de 1.350 detenidos durante el toque de queda, más de 232 personas heridas, al menos 9 defensores y defensoras de derechos humanos agredidos, al menos 11 periodistas agredidos, más de 34 personas bajo persecución política, entre otras violaciones. Considerando este antecedente y preocupados por la reacción de este gobierno ante las manifestaciones convocadas del 20 al 27 del presente mes, la Mesa de Derechos Humanos manifiesta lo siguiente. Ante el llamado diálogo nacional, El diálogo nacional no tiene sentido si no resuelve el problema central que es el fraude electoral y se hace justicia contra los responsables de las violaciones de derechos humanos. Una vez resueltos estos dos puntos, se puede convocar a una nueva etapa que abarque los problemas estructurales, incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente Originaria. El diálogo convocado por el actual presidente no tiene otra pretensión que legitimarlo y está usando a algunos sectores para este fin, pues quiere que se hable de cualquier asunto menos de revertir el fraude electoral. En consecuencia, desconocemos ese diálogo ilusorio y falaz. Reconocemos en la autoconvocatoria del pueblo y sus manifestaciones el auténtico diálogo que debe ser escuchado y resuelto en razón de sus exigencias. Ante la convocatoria de paro nacional del 20 al 27 de enero, la Mesa de Derechos Humanos se manifiesta de la siguiente manera. Que la situación actual de crisis política y social se debe a la imposición mediante el fraude y las armas. Que el pueblo tiene derecho a defender sus derechos según la Constitución de la República hasta la insurrección popular. Expresamos nuestra profunda preocupación de posibles mayores violaciones a derechos humanos que conlleve asesinatos, desapariciones, torturas, brutalidad militar y policial en contra de las y los manifestantes durante este proceso de paro nacional. Por ello, hacemos un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y de solidaridad con Honduras a estar pendientes durante estos días y expresar las acciones correspondientes en sus competencias. Solicitamos a las instancias internacionales de libertad de expresión denunciar con contundencia las agresiones contra la prensa nacional e internacional que informa sobre las violaciones de derechos humanos en la defensa de sus derechos políticos. Hecho que resaltó con los ataques físicos sufridos el viernes pasado por la policía militar hacia periodistas. A pesar de ello, les agradecemos por dar a conocer al mundo lo que aquí sucede. Condenamos la actitud del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Fiscalía de Derechos Humanos, Mecanismo de Protección de Derechos Humanos, por su papel de complicidad con esta tiranía, pues su actitud protege a los violadores de derechos humanos, en particular a los militares y policías involucrados en estos asesinatos y a quienes les dirigen. Finalmente, afirmamos que a pesar de las campañas de desprestigio, encarcelamiento, amenazas e intimidación en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, reiteramos nuestro compromiso de continuar al lado del pueblo con firmeza y decisión. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 18 días del mes de enero de 2018, Mesa de Derechos Humanos. cincronización de la Cuneta de la Cuneta